¡Oh! ¡Woo! Mi favorito es el de tuétano, Dios santo Es espectacular, las bebidas, la atención Está, está en verdad muy, muy guay Para que lo disfruten con ustedes, con su familia Un aplauso para la Vicente el día de hoy Que nos permitió hacer este programa ¡Oh ya! ¡Oh ya! Señoras y señores, el día de hoy Tenemos un invitado muy, muy especial Así es, un dios de la comedia Muy guapo él Más adelante vamos a revelar quién es, señoras y señores Pero, ah, antes de iniciar como tal No sé ustedes qué piensan Pero yo siento que el mundo nos está dando señales De que ya viene el apocalipsis, güey ¿Qué pedo con la polvareda que apenas sucedió, güey? O sea, se volvió de noche, güey ¡No mames! El temblor, los temblores, güey O sea, ¿qué otra cosa? Le dio pandemia a las palmeras, güey ¡No mames! O sea, este, el mundo nos está diciendo, güey Ponte pilas, güey Entonces esto me hace pensar mucho en Diosito, güey Pues al final del día, pues, güey Me tengo que proteger, encontrarme, güey O sea, la otra vez está pensando, güey O sea, a Dios lo ponen como el cordero de Dios, güey O sea, dicen que cuando regrese Dios Bueno, Jesús va a regresar en forma de cordero, güey Güey, y si ya no lo comimos, güey O sea, es importante, güey Aquí en México se da mucho lo de la birria Puede ser, güey Otro dato referente Dicen que cuando las almas se mueren, güey Van a un espacio en donde están esperando A que Jesús regrese, güey Imagínate la gente que se murió Desde la época de revolución, güey O sea, está esperando prácticamente ahí a que regrese Jesús Entonces, bueno Es parte, ¿no? De lo que nos tenemos nosotros que Que, pues, yo creo que alinear Para que, pues, si un día cae el meteorito, güey Pues estemos, estemos bien Así que, pues, vivamos, vivamos, este, felices Porque un día va a caer un meteorito Se va a caer, este El sol sobre nosotros Así que, pues, bueno Hay que disfrutarlo plenamente Yo digo que sí, señoras y señores Bueno, pues plenamente Ya vamos a invitar a nuestro invitado El día de hoy Claro que sí, señoras y señores Pónganse cómodos Y demos un fuerte aplauso Desde la Vicenta Para recibir A nada más y nada menos que El Jota ¡Jota! ¡Claro que sí! Un aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Gracias, amigo Adelante, señor Adelante, señor Por favor, tú me asiento Ayúdame, güey Porque sí está muy alto el pelo Adelante, señor Muchas gracias Que a toda madre Gracias por la invitación Bienvenido ¡Qué chido! Oiga, señor ¡Ey! Antes que nada, muchísimas gracias Quiero preguntarle Usted se ve de un tono de piel muy morena Ah, lo que pasa es que soy de De test humilde Así es Yo digo que Bueno, más bien le quisiera preguntar ¿Ustedes de barrio? O sea, ¿se considera así Gente de barrio? ¿O cómo dirían? Sí, no, la neta sí Claro que sí Nací ahí en En Chihuahua En un barrio maravilloso Donde De chavito fui cholo ¡Ándole! Y no había luz Yo creo que por eso nací prietito, güey Ok, ok Pero no había luz Si Si hubiera existido ya alumbrado chingón Porque nos alumbramos con quinqués O sea, pero Con quinqués, una joya ¿Eras cholo así de cargar navaja como tal? No, no, no Lo que pasa es que tienen mala onda de los cholos Ahora hay otro tipo de cholo Aquel cholo del que yo te hablo fue el que dejó el pachuco Ok Aquellos cholos bonitos Bien planchados Bien perfumados Bien olidos Buenas gentes Ay, ahora un cholo y ahora es un malandro, güey Sí, sí, sí Es el que tú estás diciendo Ok Con navaja y la chingada Sí había fileros, ¿no? Antes Se filereaba la raza ¿En algún momento vi que boxeaste como tal? Lo que pasa es que mi papá es boxeador Ok Y mi hijo es boxeador Ok Y yo porque nací bonito Claro, efectivamente Como nací bonito no le quise entrar a los catorrazos Sí lo entrené mucho Pero Me subí, güey Me pasó lo que el mantequilla en la película de Pedro Infante Me puso en un chaparrito de que ahorita le voy a romper a su madre No, hombre No me quitaba el jab de encima Me puso una madrina Que ya no me dieron ganas de regresar, ¿sabes? Ok Lo mío, lo mío es hacer reír raza ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esa habilidad para hacer reír? Cuando Cuando me dediqué a cantar Y vi que a la gente no le gustaba que yo cantara Empecé a contar chistes Y me fue más chida por ahí, güey Ok, ok ¿Sabes? Entre canción y canción contaba un chiste Y la raza pues Se quedó más con esa onda No, ya no cante, que ya no cante, güey Ya, ya, ya Voz de lucha villa Pero en vato Podrías aventarte un chiste, a ver, a ver ¿De qué quieres? A ver, yo te digo Mis chistes son groseros ¿Tu público es grosero? Sí, no, manches Es súper grosero ¿La aguanta? Sí Mira Bueno, eh Al público lo que Si ya saben cómo soy Pa' qué me invitan ¿No? Ahí está, mire Esto es muy bonito El señor que llegó a sorprender a la señora a su casa Dijo Vieja, prepárate, vieja Prepárate Porque acabo de comprar condones de sabores Dijo la señora Ay, ajá Ni existen ¿Cómo que no existen? Claro que sí existen, pendeja Compré cinco De diferente sabor Fíjate bien lo que vamos a hacer Te vas al cuarto Yo me voy a la recámara A la otra Me bajo los pantalones Me preparo al junior Le pongo El gorrito Llegas tú Que adivínate el sabor Ok Y dijo la señora Ahora le va Ahora le va Y se fue el vato a la recámara Ni tarda ni perezosa Llegó corriendo la vieja luego Y a lo que iba Era tan buena que hasta el paso de la muerte hacía Y luego, luego dijo ¡Lo tengo! ¡Sardina con queso rayado! Dijo, chica, tu madre está No me lo pongo ¡Santo Dios! Un aplauso, señoras y señores Oye, pero Rápidamente Tengo la venganza Tengo la venganza El vato llegó Del súper Con una Con su bolsa Y dijo ¡Viega! ¡Prepárate! Y dijo la señora ¡Hora que traes gordo creativo! Dijo ¡Prepárate! ¡Ira y observa! Se bajó los pantalones Se preparó el muñeco De la bolsa del súper Sacó chantilly De veras Chocolate Mermelada Panditas ¡No, no, no! El vato tenía feria, güey M&M's Coco Rayado Nuez de la India ¡Ah, ya! ¡Ah, güey! ¡De veras! Bueno, le quedó tan hermoso Que la señora La señora lo miró Y dijo ¡Ay! ¿Puedo? ¿Puedo? Y dijo el güey ¡Ha chingado tú! ¡Prepárate la tuya! ¡Ah, ya! Muy bien, señoras y señores ¡Ahí está! ¡El JJ! El JJ, claro que sí ¿Cuántos aproximadamente A ojo de buen cubero Chistes te sabes? A ver Fíjate que me quedé con ganas De romper un récord Me iba a ir caminando De la Ciudad de México A Querétaro Me quedé con esas ganas De romperlo Y estábamos Yo creo que con Con dos millones de chistes Para poder Ir contando este Chiste tras chiste Chiste tras chiste Y ahí los teníamos Fue un buen proyecto No se hizo Pero Pero hubiera estado chido Dos millones Está impresionante Es que está cabrón Uno cree que no Pero son Son cosas que ya las trae registradas Nos pusimos a escribirlos Y llegamos a una cantidad maravillosa Nada más que si yo me iba caminando Mido unos 50 Si me voy caminando a Querétaro Voy a llegar Va a llegar la pura cabeza Voy a llegar desgastado ya De esos chistes ¿Cuántos son originales? ¿Y cuántos te llegaron? Ah, no, no, no Estábamos haciendo chistes de todos De todos Ahí no íbamos a respetar Ah, que este chiste es este güey Que no, no, no Era chiste en general Era nada más Cumplir una meta con chistes Pero originales míos Pues yo creo que Ahorita En las redes Hay de tener como unos 50 chistes colocados Que gracias a la raza Que le da Pues buenos likes Han de tener ahí Un montoncito Una buena lana, ¿no? Ok, ok Por ejemplo Si intentáramos crear un chiste Desde cero O sea, por ejemplo No sé, güey De repente se encuentra Un señor y una señora En un restaurante Y el señor le dice Mi amor, pide tú ¿Qué dice el señor? Mi amor, pide tú Le echa el pedo de... ¿Eh? Ajá No, mejor pide tú Para que tú pagues Y me humilles Ok, ok, ok Ajá Sí, sí, sí Pero pues Es que la nueva comedia De hoy en día Se llama Interacción Que es lo que estamos Haciendo ahorita, ¿no? Sí, sí, claro El público El público que va a verte En los shows hoy en día Quiere ser partícipe De eso, güey Entonces va y cotorrea contigo No para que tú te burles De ellos, ojo, eh Sino para Para que sea partícipe La raza también De tu espectáculo Claro Y esto es muy padre Esto es un Es un, este Pues es una forma De trabajar De hacer un trabajo De mesa chido Para poder sacar el chiste, ¿no? Sí, man Esto que estás haciendo Ahorita está muy padre Bueno, yo te puedo contestar Lo que tú me pides A ver, hagamos un experimento Está, este Una pareja que se va a casar Entra a la iglesia Y toda la gente Eh, bravo, no mames Y en eso se le acerca La esposa al novio Y le dice Mi amor Te tengo que confesar algo Mi amor Te tengo que confesar algo Dijo Mi vida, por favor Dímelo Dímelo Por eso me casé contigo Dímelo Yo espero que te gusten los niños Pues sí, mi amor Claro que sí Me gustan mucho De hecho Quisiera tener dos Dijo Pues tengo tres Ok, ok Ya, ya, ya Un aplauso Señoras y señores Oye, también También pudo haber sido Si fuera más grosero Muchas gracias Si fuera más grosero Podría haber sido Espero que Espero que te gusten los huevos Digo, sí, sí Me gustan Con jamón Claro, sí, sí Efectivamente Si nos hubiéramos ido más para allá Pero como soy muy decente yo Y aparte veo que hay mucha gente decente aquí Entonces Sí, sí, sí Y aparte están comiendo Punto importante Pero bueno, no, está bien La comedia queda con todo ¿Recuerdas alguno de tus Sorry por los que están comiendo? Buena tarde Les tocó Les tocaron los chistes pesados Ya, ya cuando me vean Le borran, le borran ¿Recuerdas cuál es? No sé De tu repertorio ¿Alguno de tus primeros chistes? Casi Güey, este me acuerdo Que fue el primero Y se los quisiera compartir De los primeros Sí, de hecho De hecho te voy a decir Que me contrataron En Ciudad Juárez Para el grupo De Alcohólicos Anónimos Y me corrieron Porque empecé a contar Chistes de borrachos Es que Güey, no tienes tablas Todavía no tienes madurez Arriba del escenario Y tú crees que va a funcionar Güey, me invitan con borrachos Pues van a funcionar Los de borrachos Es como si te invitan A un antro gay Tú crees que va a funcionar Que cuentes chistes de gays Sí, sí, sí Y de repente Pues no está Chiste la onda Y conté Uno de De borrachos Que el borracho Salió de la cantina A los dos cuadras Lo agarró Un asaltante karateka Y le dio una madrina Se fue con su compadre Su compadre lo vio Digo, compadre Viene todo golpeado Digo, compadre Compadre Me acabo de pelear Con un karateka En cinco minutos Me agarró Me hizo nudo Y me metió La S en la boca Digo, se la hubiera mordido Digo, era la mía Ok, ok Y te corrieron Del grupo de doble Sí Por contar de borrachos Es que yo creo que ellos Pues ellos querían Que hiciera otra cosa Como tú estabas diciendo Hace rato, ¿no? Ellos quieren que Que hable de Dios Que hable de Cristo Porque estos güeyes Ya están retirados Claro, claro Ya hace como dos años También fui alcohólicos Anónimos Regresé Pero ahora fui de ejemplo Así no se pongan Como este pendejo Ok, ok ¿Cuál dirías Que son las tres sustancias Más peligrosas Que existen Que te ha tocado A ti consumir? Eh A mí el otro día Me dijeron ¿Conoces al diablo? No, pero conozco A su hermana, cabrón Tengo 26 años con ella No mames Sí, sí Entonces Y además ahora En estos tiempos Después de que venimos De pandemia Luis Sí, sí, sí Fue una chinga De veras Yo estoy molesto Con la pandemia Si fuera a ser humano Lo puteo Se lo juro ¿Pero por qué? ¿Qué te trajo? ¿Dos años me metió a la casa? Sí Pero mi propia casa Está cabrón, ¿no? Eso está más difícil Oye, con mi misma vieja Me hubiera tocado Con la vecina No se la perdono Ahí sí es diferente Imagínate Ahora La pandemia No sé si la pandemia Sea buena o sea mala Ok ¿Tú cómo la ves? Creo que tiene sus tintes ¿Tú, a ti cómo te fue? Pues yo creo, güey Que lo podemos comparar Por ejemplo Cuando había pandemia Tú ibas a comprar tortillas Y en chingas Si le pedías 10 kilos Te los daban de volada No había gente No había cola Claro Ahora que se terminó la pandemia Hace tres días Fue a comprar tortillas Una pinche coloto Tototototota Dije No voy a alcanzar Fui y le dije a la que la vendía Señora ¿Tiene tortillas Para meterme en la cola? ¿Qué crees que me dijo? Para ese culito Con dos tortillas Lo lleno Es mala la señora Por ejemplo Cuando había pandemia Te subías al metro No había gente Ni donde te arriman el camarón No había No había rimones No había rimones Ahora que se acabó esto de la pandemia Me subí al metro Hasta la chingada de raza Bueno, me dieron Comezón los huevos Me los rasqué Y no eran los míos Había raza Ok, ok Entonces, cada quien va a hablar De cómo le va en la feria Bueno, la mujer Dices que es una de ellas ¿Cuáles son otras? La droga, por ejemplo La cocaína Podría ser Bueno, sin duda alguna Sí, sí, sí Hay que tener mucho cuidado Pues mira Por ejemplo El cigarro Es muy dañino el cigarro Y no hace nada O sea, no te provoca un efecto Al final del día Por ejemplo, yo fumo puro El puro dicen que es más tranquilo Pero el cigarro que contiene veneno Y contiene miles de pendejasques El cigarro A mí me dan unos dolores de cabeza Siempre que fumo cabrones Sí, sí, sí Ni cuando empecé de gay Me dolió tanto la cabeza Como cuando fumo cigarro ¿Cuando empezaste de gay? Sí A ver, cuéntame ¿Cómo fue esa transición? Pues ¿Quieres que te lo cuente Para que sepas O para que se te antoje? Pues tú cuéntalo Y ahí vemos ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Pues puede ¿Podría pasar en algún momento? Sí ¿Qué? No sé Pues nos dejémosle No sé Entonces si no sabes Para qué pregunta Oye Así dijo Disculpe la molestia ¿Usted es gay? Digo Sí ¿Y cómo empezaste de gay? Digo Preguntando Un aplauso 8996 Traído de Oaxaca Como ven Hay muchísima variedad Para todos ustedes Y bueno Tenemos el de tempestade El clásico espadín Hay uno con marihuana Una joya Bueno Disfrútenlo como tal Y muchísimas gracias A Mezcal López Por estar patrocinándonos El día de Today Gracias Gracias Imagínate qué chingonería Mezcal Marihuana Y todavía Le puedes dar una chupada Al gusano Señora Por favor No lo dejes De lado Cómpralo Cómpralo Lléveselo Ok Este Le quisiera preguntar Dentro de su carrera ¿Qué problemas ha tenido? ¿Qué problemas Este De alguna manera Le ha tocado vivir En torno a convivencia Con demás gente Comediantes Pues yo creo que sí Mira De repente Cuando se te sube la soberbia Cuando te vuelves mamón Cuando crees Que ya conquistaste el mundo Cuando crees Que todo mundo te conoce Que eres famoso Cuando empiezas a ganar Más dinero De lo que tienes Cuando empiezas A comprar carros Últimos modelos Cuando tienes una casa De 20 millones de pesos Cuando tienes a tu servicio 40 empleados trabajando Pero estás hablando Esto de tu caso O de alguien No del mío Alright Cuando viajaste Por Estados Unidos Por Europa Y te das cuenta Que donde vas La gente te conoce Llegas a los lugares Y los llenas Los abarrotas Se te va el mundo Cabrón Sí Pierdes el Pierdes el piso Tienes mucho dinero Tienes tu propio avión Ah jale Ah cabrón O sea tienes neta Tu propio avión Claro Pues es que yo le he trabajado Yo le he chingado Entonces cuando tienes Todo este tipo De situaciones Tan maravillosas Tan benevolente La vida que ha sido contigo Pues que chingados Pues te vuelves mamón Y la gente Se vuelve envidiosa ¿Has tenido problemas Con algún comediante Así en parte Pues con varios Con unos Precisamente Por envidia Porque Pues no hacen lo mismo Que tú No tienen lo que tú tienes Hablando de todo Ni de talento Porque no tienen ni talento ¿Con quién dirías así? Con este en particular Pues yo creo que con varios No, no No quiero Te puedo decir Norteño Costeño Chupitos Adrián Uribe Platanito Por ejemplo Chuponcito O sea consideras que Los estoy mencionando No estoy acordando Chiquitas Más de todos Ok Ok Bueno pues les mandamos un saludo Y claro que sí No, no, no A ellos no A su mamá Les mandamos un saludo Ya Che vieja Trae tanto pendejo En el mundo Hay niños también Pues hay niños También a los niños No Puede ser posible Bueno ya está bien Puta la niña Y la metes al Conalepo Ok Drogas Drogas fuertes ¿Qué drogas fuertes Dirías que Yo consumí Yo consumí Cocaína Yo hasta ahí llegué Nada más Ok Hasta ahí llegué Nada más Y ya Y fíjate que tengo 25 años Que no consumo Ya la droga Recaí hace como Dos años Porque Por mi hijo Porque tú haces todo Por tus hijos Sí ¿Tienes hijos? Sí Ok Que no te piden Tus hijos No mames Lo que te pidan Y mi hijo me dijo Papá Quiero que me lleves A ver la película Coco Y se siente del culo Te lo aseguro Era el único pendejo En la sala Así Exacto Yo veía a los otros papás Dije Estos güeyes O tienen un dealer Muy bueno Qué pedo Pero era el único Y luego se apareció Un pinche perro Y una Ay cabrón Le dije a mi hijo No me andes haciendo eso Y yo retirado No mames Me compré una Así de cereal Pinche película Aunque salga la segunda parte No voy Ok Ok Quisiera que me contara Para usted Cuáles son los Top Tres comediantes De México Como tal De todas las épocas Ah de todas las épocas No bueno Nosotros Nosotros ya caminamos A Un camino Que hicieron Grandes personalidades Como Polo Polo Como Jojo Jorge Como Tintán Como Cantinflas Esos güeyes Son maestros Que hicieron el camino Nosotros ya vinimos A mamar la vaca Ya Ya estaba la leche puesta ¿Quién dirías Que es el güey Este es el Quizás el dios De la comedia Mexicana JJ No no Si pues Pero de los de antaño Híjole Es que está dividido Sabes El pedo A mi se me hace Muy creativo Germán Tintán Si Se me hacía muy creativo Jalaba Al 5 4 3 2 Y como iba Pero Todo lo que hizo En la comedia Mario Moreno Cantinflas Pues es algo También que Wow No yo creo que Ahí me quedo Con ellos dos Entre esos dos Ok De aquella comedia Blanca De cine Y ya Comedia de bar Con Polo Polo Ok 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 Y ya Y ya comedia Chingona De hoy El JJ Eso es todo Aplausos Señoras y señores Un abrazo Para todos Mis compañeros Ok 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 Como considerarías Porque al final del día Hay como muchas industrias Que están surgiendo Los youtubers Y tal El mundo De los comediantes Que plenamente son comediantes No sé si como tal De carpa Como es el ambiente O que al menos así Iniciaron Como dirías Que es ese ambiente En la convivencia Pues mira Yo trato de llevarme A toda madre Con todos Yo soy amigo A eso te refieres Soy amigo De todos Respeto mucho Todo lo que es Blogueros Todo lo que es Youtuber Todo lo que es Este Stand up Ok Yo los respeto Lo que no De repente No respeté De los De los stand up Era que se subían El público Merece un respeto We Yo sé que los tiempos Cambian Yo voy de acuerdo Con eso Y sé que todos Tienen Y tienen la oportunidad De subirse a un escenario Y todo el que pise Un escenario Merece respeto Pero el público Que va a verte Creo yo Que merece Que salgas bonito Bien vestido Bien olido Para tu público Y de repente Yo los veía Que salían Mugrosos O despeinados O rotos Entonces dije yo Así como te ves Hueles Y se me vinieron Todos encima Pero no Mi respeto Para todos Yo la verdad Pues wey Hay público Para todos Y tú lo sabes Para todos Sale el sol Totalmente Ve tú Cuántos seguidores Tienes maravilloso Eres una chingonería Hombre Muchas gracias No de veras Y mira Y no tienes pedo Con otros Que hacen Trabajo similar Al tuyo Y todos tienen Un millón Entonces El respeto Al derecho A que no es la paz Ándale Y la conservación De la putiza Que te iba a poner Ok Señoras y señores Vamos a un corte comercial El señor JJ Quisiera invitarlo Comprometerlo A que se ambiente Una canción en Carabó Que dijo que cantaba Vamos a ponerlo Ay pero ahorita No traigo voz Cuando traigo voz Pero bueno ¿Quién soy yo? Brava la perra Y le picas el culo Vamos entonces Retornamos Señoras y señores Un aplauso Y volvemos Bailas acá Con el cartoncito Si no te alcanza Para el cartón Te compras un six Fíjate que ahorita Cagadamente Me acordé de algo De una experiencia Un día estaba fumando mota Y este Qué rico Y estaba viendo la tele Y de repente Empiezo a tener mensajes Este Con Con este Con mi padre Con mi pareja Y empecé A mensajearme Y dice Vamos a platicarnos Cachondo Y así de Bueno pues sí Está bien Nunca lo he hecho Y entonces Empecé a contestarle Ya ahí Estaba como que Empezando con el efecto Y empiezo a buscar Videos en YouTube Y este Y de repente Aparece Un stand-up tuyo Este Y dice Ah que cagado A ver vamos a verlo Y ya empezó El stand-up vital Y este Y ya me empecé A reír Y todo Y de repente Este Como unos 15 minutos Después Mi pareja Me empieza a mandar Mensajes Este Continuando la conversación Que se había pausado Entonces le pongo pausa A este Al monólogo Y este Y empiezo a platicar Así este Ah sí Y esto Y esto Y yo dije Bueno se tiene esto Que te tienes que estimular Mientras estás En la plática Y yo dije Pues sí Y este Y bueno En el momento Culminante La verdad Tengo que ser sincero Por la anécdota Si volteé a ver los mensajes Y te volteé a ver a ti JJ Pues estabas en la televisión O sea Te tocaste con Con mi imagen Así es Un aplauso Señoras y señores Pero fue circunstancial No fue que sea gay No, no, no A mí me ha pasado Pues sí De hecho De hecho En este momento Me está pasando O sea Tú has tenido Qué pensamientos Así que digas No, no, no No lo había tenido Pero ya ahorita Que fuiste así Tan Tan así como fuiste Pues Yo sentí algo Claro Pues obvio Hay conexiones Porque feo no eres No, pues no Y luego aventado No, pues oye Pero ya Dejándonos No, no Ni madre Sáquate la mota Algo tiene que pasar aquí Señora ¿Cuáles son las cosas Que te han pasado muy extrañas Mientras tienes relación? O sea Porque al final del día Eres una mente creativa Entonces luego se te vienen cosas Que es como ¿Por qué madre estoy pensando esto? Sí, sí, sí Ah bueno Eso lo preguntamos siempre los hombres ¿Por qué estoy pensando eso? Y la vieja te dice Para que aguantes más Tienes la mente en otro lado Por ejemplo ¿Tú qué piensas para durar más? En ti Ya Ya por favor Enamorándonos Así se llama Ahora tu Oye Fíjate qué me pasó Que Hicimos el amor Mi mujer y yo Y ya cuando terminamos Los dos así en la cama Me dijo Mi mujer te lo usó Me dijo Puta me encantó ¿Tú en quién pensaste? Me chica No está chido Claro que no Obviamente Ok, ok Este Yo por ejemplo Para durar más Cuento Es como Uno Dos Tres Y sí te ayuda En verdad que sí te ayuda ¿A poco? ¿Pero a ritmo? ¿O llevas diferente ritmo? ¿Vas contando con ritmo? ¿O está cabrón? Sí Uno Dos ¿O vas? Uno Dos Tres No, no, no O sea Sí trato con ritmo Pero el chiste es contar Ya con que cuentes La mente se Pero con ritmo no aguanta Sí, no, exacto Por eso hay veces Hasta te puedes saltar números El chiste es aguantar Al final del día Qué raro Y hay otros que cuentan Y se duermen, ¿no? También puede ser Eso yo he sabido Están meditando Y se duermen Sí, sí, sí Pues quién sabe A mí no me gusta dormirme Acuérdense que Acuérdense que Fondillo dormido Sí, sí, sí Fondillo perdido Ok, ok Esta es una sección Que es definir Canciones Y tú me dices Lo que representa para ti Esta canción Es de un grupo Que se llama Violadores del verso Y la canción se llama Vicios y virtudes ¿Qué representa para ti? ¿Qué dirías de ese título De la canción? Yo creo que es Es un título muy profundo Llega a mi memoria Vicios y virtudes Vicios y virtudes Puta madre Mira, estoy vivo Cabrón de milagro Te lo voy a contar Porque gracias a mis vicios Algunas veces El destino es tan cruel Una vez llegué A una presentación Y no era yo ¿Sabes? Sí Se me ocurrió tomar Coñac Ok Y el coñac No va con el indio La cahuama sí Pero el coñac no Y acá De Pedro Infante Me las aventaba Y entonces Pues me dio el aire Y me desaparecí Y estaba lleno El auditorio Donde iba a trabajar Y llegué Y me bajé los calzones Y me abrí Las nalgas Esto es lo que Opino de ustedes Creo Que eso fue Por mis vicios Y la virtud Es de que estoy vivo Sin duda alguna Sin duda alguna Sí, porque me dieron Un correteadón Que no es Lo que acostumbro yo hacer Claro, claro Pero Vicios y virtudes Pues ahí están los dos Ahí están los dos Efectivamente Ok Siguiente título Sexo, pudor y lágrimas Me hace recordarme Mi primera experiencia Con Con Raúl Te mando un beso Raúl Donde quiera que estés Ok Tú sabes Cómo son mis besos Tronados En el yo-yopo Ya La dedicatoria Después ¿Qué representa? Ah, pues Esa es mi primera experiencia Sexual con Raúl Ok Fue bonita Ok Y me dijo Puto el que llore Pero sí llore ¿Has tenido ¿Has tenido Una relación sexual En donde hayas llorado? No, no No sé Ni que fuera La Rosa de Guadalupe Como que no va ¿Verdad? Bueno Nunca sabe He salido He salido húmedo Pero no por llorar Claro No sé de un güey Que haga el amor Y llore ¿Tú sí? Bueno, bueno Sí sé de muchos Que en su primera vez A lo mejor Sí, no es como que cada orgasmo Llorar así O ya lloró otra vez Ay, nunca me la vi No, no, no Bueno He escuchado también Que lloran Sí, sí No he visto Pero he escuchado Ok, ok, ok Sí, sí, sí Sin duda alguna Sin duda alguna Ok, ok Tío, por favor Así yo escuché Que decía Tío, por favor Métemela en la oreja Tío, métemela en la boca Tío De veras Digo, sí, donde quieras Pero ya sácamela Ok, ok Esto es una buena Estaba en penitencia Vamos a ponerte a prueba JJ Para ver Qué tan bueno eres Con los chistes Con temas muy, muy complicados ¿Estás listo? No Pero dale Ok Dinosaurios Este era Un diputado del PRI Ah, yo no soy pendejo de nadie Claro Es un dinosaurio ¿No? De esos güeyes Que tienen años En el puto poder Sí, sí Ok Y entonces iba bien mamón En su campaña Iba arriba de la camioneta Iba así Y atrás su vieja cabronada decía Un aplauso Muchas gracias Ok, ok Estuvo bastante bien Una más complicada De De astronautas De aztecas De astronautas Estaba bueno ¿De qué? De aztecas De aztecas Ay cabrón Va En los años 1521 Por allá Eh Güichilopostli María Porque ya Ya había una maría Güey Sí No te rías Seguro Ay güey Si hay galletas marías Que no haya una señora Que sea una maría Totalmente Ok Y entonces Pues el Güichilopostli Quería Pues todo con la maría ¿No? Entonces le dijo Ándale pinche maría Ándale maría Ya quiero que Que me aflojes El pinche tamal maría Tú nada más quieres Que andemos de novios maría Y Y no ¿Quieres que te esté Besando la mano maría? Y Y no Me dejan los huevos duros maría Si le pegas así Se le cae la puta cáscara María De repente dijo la maría Órale pinche Güichilopostli Era azteca Ok Sí, sí, sí La maría ya era de Polanco Pero este güey era azteca Y entonces dijo la maría Ahora sí Pinche Güichilopostli Ahora sí Quiero que me hagas eso Que quieres que me hagas Se la llevó a la nopalera Y en la nopalera Dijo la maría ¿Qué hago Güichilopostli? Dijo Bájate los pantalones maría Se bajó los pantalones Ahora ¿Qué hago Güichilopostli? Bájate los calzones maría Y la maría Es su pinche monona Dijo Güichilopostli María Ni el pinche Hugo Sánchez Cuando jugaba Traía esa mamada Porque yo ya había En el futuro Ah, ya claro Sí, sí, sí Sí, sí El Güichilopostli Era el brujo de ahí Soy pendejo de poco Y entonces Ahora, ¿qué hago Pinche Güichilopostli? Dijo Ahora amarilla Ponte sí Y se puso así la amarilla Dijo Ahora, ¿qué hago Güichilopostli? Dijo Ahora es como que estás cagando Porque ahí viene tu papá Dijo Ok, ok De aztecas De aztecas Sí, sí, sí Ok Este A ver Una última De gays Puta No traigo A ver ¿De lesbianas? Sí Como chingados No Dijo el vaquero En la cantina En la barra Cantinero Cantinero Dame un tequila Por favor No Huevos Dame un tequila Por favor Y le llegó Una chava Una lesbiana Al lado Dijo Dame a mí otro tequila Por favor Y la volteó a ver Dijo Ah, cabrón Y usted Iba vestida de vaquera Con sombrero Anda ¿Y usted qué es? Dijo ¿Por qué la pinche pregunta así? Caballero Dijo No, pues es que Yo la veo como rara Dijo Rara su chingada madre Soy lesbiana Dijo Ah, cabrón ¿Y qué es eso? Dijo ¿Cómo? ¿No sabe lo que es una... No Dijo Mire Me gustan las mujeres Me gusta besar mujeres Chuparle las tetas a las mujeres Soplarle la pantufla a las mujeres Así somos las lesbianas Salud Y se fue Se quedó solo el vaquero Llegó el compadre Dijo Compadre, ¿todo bien? Dijo Compadre ¿Qué cree? Dijo Acabo de descubrir Que soy lesbiana Ok, ok Ok Ahí voy, ahí voy Me la he sacado Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Señor Ok Le tengo una dinámica Esto es Una relación de palabras Yo le digo Palabras Y usted me dice Lo primero que se le venga a la mente El norteño Deuda Sí 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 culero Pero salió deuda primero Ok, ok Eh Las chupitos Borracha Anda Sí Y frígida Ya, güey Ya, nada más era una Ok El escorpión dorado Es hijo de su puta madre Felicidades porque hoy es su cumpleaños Creo por ahí Ah, sí es cierto Es un cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí Es un dios Dice, chúpame los dedos Es un cumpleaños Este Eh Memorrios Ah, buen 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 rimador Ah, un excelente compañero Mis respetos Ok Adal Ramones Muy inteligente Ha hecho feria Ha hecho feria Ha hecho feria Chespirito Lo mejor que hemos tenido en Escritura Ok Ok, ok México Lo más hermoso Y agradecido por estar Y haber nacido aquí Un aplauso para México Claro que sí Me habéis preguntado A la América, güey ¿Qué vas a la América? Le voy a la América Tengo tres defectos Soy periodista Le voy a la América Y trabajo en Televisa Chín Santa madre Nada más Hay humildemente Ha sido más pendejo Ni modo Mañana me quitan el cafete Muchas gracias Saludos a Derbez Saludos a Derbez Que también le dieron una patada En el yo-yo Tanta madre Sí Se anda Pero sabes que también Como se pelea con su papá Está pendejo también Derbez Santo Dios Sí, sí, sí Caray Bueno, ¿quién se contó? Pero está chida Bendito sea Dios Mira Gracias a todos ustedes Que hacen este trabajo Tan maravilloso Que tienes tanta gente Que te sigue Gracias a eso Tuvimos trabajo Nosotros también Porque acuérdate que A mí me tocó una época Tú tienes treinta y tantos años Estás chavo Sí, sí A mí me tocó una época Que para que te dieran chance Tenías que ser güero, cabrón Grandote, galán, ojo verde Chinga, tomate No llenas los requisitos Claro Yo quería ser galán de telenovela Y me iba a tocar Besar a la güereja Dije, no, chinga, tomate Bueno, la güereja Tiene su encanto Sí, nada más que Hay que pelarla Como el plátano Sí, sí, sí Va a estar muy adentro No, no es cierto Saludos a Marielena Ok Sí, mi madre Marielena Yo sé Le propongo Hacer una dinámica Este es Actuación Time ¿En qué consiste? Nosotros vamos a interpretar Cada quien un personaje Sí Este Yo le propongo Que usted sea Un luchador Pero es gay Es gay Obviamente Exótico No No, no, no Es este O bueno Es un luchador Como usted quiera poner el personaje Usted es un luchador gay Y yo soy un político Este Que también Este Es gay Nos encontramos en el bar Empezamos a platicar Y pues tú empiezas a A tirarme la onda Y a ver qué pasa El pinche cigarro de mota Todavía le dolor ¿Verdad? Todavía lo trae Se me hace Bueno Va Ok Va Vamos entonces Inicien Tres Dos Uno Acción Hola ¿Qué tal? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? No Vengo a consumir ¿Consumes alcohol? Sí Estoy tomando alcohol ¿A qué te dedicas? Soy político Yo siempre he tenido Una afinidad Muy padre Por los políticos ¿Vives? Ah ¿Te gusta la política en sí? No Los políticos Ya ¿Eres gay? No El que me anda dando Sí es gay Pero yo no Ok Me estaba hablando Peña Nieto ¿Tolarma? No Peña Nieto Me estaba mandando un mensaje Lo conozco Somos grandes amigos Apenas lo vi el fin de semana ¿Él es gay? No No es gay ¿Tú? Tampoco soy gay Pareciera Sí Me han dicho Pero no ¿Tú a qué te dedicas? ¿En la mañana O en la noche? No pues ¿A qué te dedicas? Tengo varios oficios Ok ¿Por ejemplo? En la mañana Me prostituyo ¿Esto es en serio? Si fuera jugándome En la mañana Me prostituyo No Ok Te estoy diciendo en serio Ok ok En la mañana me prostituyo Ya Ok ¿Y qué más haces? Chupo ¿Y tienes pareja? ¿Estás casado o así? No No creo en el matrimonio Ya Sí Creo en Creo en el principio Del matrimonio Ok Cuando te dan el anillo Hasta ahí Sí ¿Tú tienes pareja? Tuve Ahorita estoy Pues dándome un tiempo Y experimentando Y experimentando Principalmente Si eres gay No consideraré ¿Sie por qué te haces así? Consideraría que no ¿Por qué? ¿Por qué lo niegas? No lo niego Solo que No soy gay ¿Lo has intentado? No lo he intentado No lo he intentado Como tal No sé si lo haría Pero Ya cuando dices Ya cuando dices No sé Yo creo que sí sabes No No lo sé Ya, gordo ¿Qué? ¿Eres o no? No De veras No podemos salir así Nos van a ver Y hay gente Que nos puede tomar fotos Ay, la gente Es envidiosa Ok, vamos a hacer esto Vas al baño Y te veo En las escaleras Ah, chinga Voy a ir al baño Y tú me vas a ver Desde allá Desde las escaleras No No, tonto O sea Ay Estúp Ay, no Adiós Perdón No, no, no Ay, pendeja La acabo de comprar en Tepito Ay ¿Sabes qué? Adiós No No, no, no Te puedo conseguir un puesto No, putos sí me gustan Pero pendejos no Adiós Y eso sí fue en serio Ok Ok Ay, amigo Todo lo que hicimos Para llegar a que la cagaran Era tan fácil Que lo tirabas Desde un principio Y no hubiéramos dicho tanto Efectivamente Efectivamente Ahora Tú tienes mi teléfono ya Ah, sí Pues ya estamos Papá Obviamente Digo Ya lo sabe mi hijo Lo sabe mi esposa Si lo sabe Dios Que lo sepa Date papi Ya Ok Te veo chingón Luisito se come El jota jota No, pero aparte Párate güey Vea no mames Eso Eso Va No, no, no 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 mames Va a parecer pinche chihuahueño Con San Bernardo Oiga señor Pues ya estamos por culminar Antes de Como tal Quisiera pedirle Que nos aviente Tres de sus gallos En chistes Échenos Fíjate Fíjate que tengo 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 Varios Ok Le voy a regalar uno Ya ves que pasó el día del maestro Para todos los maestros Este es muy bueno Porque Ya sabes que los maestros De repente En las escuelas Son gandallas No sé si te tocó a ti Pero A mí me tocó a los maestros Muy gandallas Dios que te madreaban Y todo el pedo Entonces dijo el maestro Saquen el cuaderno niños Porque ahí les va el ejemplo Sale un avión de Amsterdam Hablando a las 11.45 de la mañana Con una velocidad De 800 kilómetros por hora La capacidad De aviones De 200 pasajeros De los cuales Nada más Vienen 20 La tripulación Es de 5 personas El piloto El copiloto Y tres azafatas Una de ellas está en huelga Dígame rápidamente ¿Cuántos años tengo? Dijo el niño 44 Dijo no mames Le atinaste cabrón ¿Cómo le hiciste? No es que tengo Un primo de 22 Que es medio mamón Ok ok Y tengo A la gente A la gente le gusta mucho De yucatecos Dijo Compadre ¿Cómo te fue con eso De que ibas a ir A la avioneta A aventarte Digo compadre Si fui Si fui a la avioneta Compadre Y me subí Pero ya cuando iba Arriba compadre Me dio miedo Pero el puto instructor Me dijo O brincas O por el culo Llego compadre Y brincó Digo si Al principio Ok Está bonito ese ¿no? Simón Simón Uno de El típico de Estaban tres De nacionalidad Este ¿sabes alguno así? Ah pero por ejemplo Igual de yucateco Que lo hicieron Embajador de China Esto es muy bonito Lo hicieron Embajador de China Y el ministro Dijo al asistente Dijo Señor asistente Quiero que me traiga A mi presencia A ese puto yucateco Quiero conocer Lo que es Un puto yucateco Y el asistente Fue y le dijo Al yucateco Señor yucateco Dice la reata Parada de mi jefe Que lo quiere conocer Dijo yucateco Puta madre Pues a eso Vine a A conocer a tu jefe Ese de los juguitos De regalo Que los abra Que los abra Que los abra Nada más Dile que vengo Con toda la familia Se había llevado A la esposa A la hija Y a la suegra Dile que vengo Con toda la familia Dile que soy El señor Correa Mi esposa La señorita Correa No la señora Correa Mi hija La señorita Correa Cuando refirió A la suegra Dijo Esa señora No es Correa Pero es la mamá El asistente Fue y dijo Señor ministro Le voy a presentar La familia Yucateca El señor Culea La señora Culea La señorita También Culea Dijo La otra señora No culea Pero si la mamá Gracias Gracias Oiga señor Pues para culminar Sé que tiene La voz ronca Como tal Pero quisiera ver Si nos pudiéramos Aventar una canción Entre los dos Claro Cómo no Cual quieres Cual podría ser Que género Le gusta Yo soy ronco Pero le aviento No sé Una de Joan Sebasti ¿Le gusta Joan Sebasti Podría ser Si podría ser Cual tiene De Joan Sebasti El caballero Oiga regálenme Un mezcal Para que se me Adelante Por favor señor O quiere que me chupa El que me tiró Eso es un mezcal Directamente para usted Pero Si Señoras y señores Con nosotros El JJ Muchísimas gracias Le agradezco enormemente La invitación Y que me preste A su público Para decir mis Barbaridades Y mis pendejadas Pero es con mucho cariño Y con mucha dedicación Claro que sí Efectivamente Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Cuídense mucho Pásenla bien Bye bye Hasta luego Muchas gracias Oh my god Chau 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 Chau